¡Ey! 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 ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en Payday 2, de nuevo periós a todos los mandos de un gameplay y como veis, bueno, este es el dentista Hoxton Breakout del día 2, como ya dije iba a subir el segundo día en un segundo vídeo porque bueno, no... como no sé cuánto va a tardar, pues evidentemente no quería arriesgarme que el vídeo fuese muy largo y luego bueno, nos aburrimos todos y no es plan, que yo lo que quiero es que sean los vídeos divertidos así que simplemente, ya sabéis que estoy aquí con Trambólico, Trambólico ¿qué tal? ¿Qué pasa chavales? Pues nada, hemos hecho el primer día en el aparcamiento, ha habido un huevo de gente, me he quedado sin munición casi nos revientan, me han tirado, bueno, el cloaker mítico así que nada, vamos a ver qué tenemos que hacer en este segundo día, dice la búsqueda, la búsqueda bueno, tampoco me apetece leer mucho así que creo que esto va a ser igual que el primer día, que nos van a dar por dos sitios así que voy a cogerme... tú no tienes dos de munición, ¿no? sí ¿tú tienes dos de munición? sí es que vida, yo creo que... es que no sé si vamos a necesitar tanta vida porque al ser tú y yo ocho cargas me parece demasiado, ¿no? ¿o no? pues a lo mejor ¿tú qué crees? no sé, es que no sé qué llevar, si llevar munición o llevar vida porque mi munición... dime si te digo verdad, no lo sé ya, es que yo tampoco sé, porque nunca he hecho esta misión, entonces no sé lo que hay nunca la he hecho, no tengo ni idea ¿que me cojo torreta o qué? coge tu torreta, sí, coge tu torreta a lo mejor ¿me cojo la torreta? sí solo llevo una, ¿eh? pero bueno, es bastante buena vale, lo que sí me voy a hacer es cambiar de arma me voy a quitar la M16A4 y me voy a pillar... que me pillo, que me pillo, que me pillo daño 25, es que este daño es muy poco, tío no sé si pillarme el francotirador, por si acaso viene... yo me lo he pillado ah, entonces no entonces me cojo yo otra arma ah, ya sé cuál coger, me voy a coger la MK14 y de secundaria, me voy a coger la MP5 sí, la MP5 igual que yo, o sea, tú me vas siguiendo o algo, ¿cómo? es que tío, las... bueno, la locomotiva la verdad es que lo parte sí, me voy a coger la locomotiva venga, va y la torreta yo ya estoy bueno, pues nada, chavales vamos a ver qué tal se nos da este segundo día dice que... vale, que nos hemos hostiado con la furgo, ¿no? vale, aquí va a haber que correr pero como unos cabrones, me parece a mí jeje, ya te digo, chaval vale estamos en el... en la sede del FBI, me da a mí, ¿eh? me da a mí, no ¿qué pone ahí? departamento of FBI o no sé qué pone ahí sí, federal of intervention hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? oh, oh, oh ¿sí? vale, necesitamos ir a la habitación de seguridad o la habitación de operaciones o algo de eso ha dicho me imagino que estará por arriba por arriba, creo, por arriba sí, porque por abajo no tiene pinta de... ay, pobre señorita ay, señorita, está bien mira, mira, mira la coleta es radioactiva es un mapache un mapache vale, vale ¿cómo? ¿necesito la tarjeta? ¿qué tarjeta? pero si está abierto ¡ay, ¿y usted? ¿hay tasers aquí o qué? ¿dónde está? ¿está abajo o cómo? no sé, yo le he oído el... no, pero digo el... mierda, mierda, no le doy hola, hola, tú, ¿cómo escalan? ¿a lo has ases inscript, tú? ¿qué cabrones? parecía hecho eh, has pillado uno sí vale, la habitación está aquí, eh que estoy haciendo yo un poco el longish vale ah, vale, que es este hombrecillo el que la abre qué máquina, tú eh, cuidado vale, es que este arma, tío eh, eh, eh ah, vale, que se ha metido él ahí vale, vale, hay que defenderle hay que defenderle al hombrecillo este a Houston, a Hoxton como se llame ¿este? ¡hala, hala, tú! que te he dado, no me sea falso vale, vale por aquí por la derecha no parece que venga nadie, eh ahora como vengan ¡eh, shields! cuidado cuidado con los shields cuidado con los shields no sé si poner la torreta aquí, tío o... no, yo creo que no ¿no? yo pienso que no no le doy, tío, ¿por qué? con la leche oh oh, sí, sí, sí mira por la derecha, eh vale, taser, taser vale, fuera, taser no, tío, no odio que quiten las luces, colega ah, me la juego, me la juego vale, 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 vale luz vale, yo me voy a mover por aquí vale oh, snipers fuera cuidado, eh vale, tengo una civil por si acaso pi 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 vengo por aquí ahí no hay nadie aquí tampoco eh, un taser allí cuidado oh, oh, me dan, me dan ¿qué me da, tío? ah, están arriba están por arriba también venga, tío, que te he dado esos escopetazos muérete eh, ¿dónde vas tú? chiquitina tranqui vale, te voy a intentar llevar para allá, ¿vale? por si acaso eh no, 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 trambo vale, vale, vale tranqui, tranqui, tranqui ayuda, me ayuda no, 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 trambo ven aquí, civil, ven aquí ven aquí, civil al suelo venga, tenemos una civil aquí, eh oye, las luces hay que darlas vale, voy si quieres vale, ya voy yo, ya voy yo eh, no, va, va eh, tú, sniper, tranquilo, eh bueno, por aquí no hay nadie por aquí tampoco parece que la cosa se ha calmado un poquito tú, ¿cuánto le queda a eso? Hoxton Houston ¿cómo te llames? 16 segundos se ha bugueado eh, se ha quedado ah, vale, vale que estaba en vale, 13 segundos le queda, eh 13 segunditos la verdad es que está guapa esta sala, eh mira mira, ahí vivo yo justo ahí sí vale, tenemos que acceder a los archivos hay que irse para allá eh taser taser buenas, eh vale, vengo por aquí por aquí no hay nadie ¿me seguís? sí vale todos te seguimos uuuh ¿y usted? sin cabeza vale, hay que ir para abajo pero bueno, yo voy a coger munición por aquí siempre viene bien la munición vale madre mía, Houston se la juega, eh se ha tirado ahí, que no veas eh, munición oh ¿y usted? vale, por aquí no viene nadie, eh por la entrada principal no viene nadie ¿y usted? se ha descolgado ¿qué cabrón tú? no, no, no vale, abierto, abierto, abierto ya está voy, 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 voy vale este ascensor tiene pinta que se va a abrir, eh Houston lo sabe es un teladro, es un teladro nos queda y aquí habrá gente ¿cómo? madre matarle, matarle vale, vale ¿otro? madre mía, tío ¿y este? no, no, no bulldozer, ¿he visto? ¿he visto un bulldozer? creo que no yo no he visto nada sí, bulldozer, bulldozer está ahí un bulldozer me cago en, me cago en venga, tío tío madre mía, madre mía, madre mía todos bulldozer vamos a morir vale, uno fuera puto sil, puto sil, puto sil puto sil, tío Dios cloker, cloker madre mía, chaval madre mía vale, bajo, bajo dos bulldozer, tío yo no sé ni cómo hemos sobrevivido aquí vale creo que va a ser bueno poner la torreta ahora ¿o no? sí, me la juego, eh la voy a poner la voy a poner, ponla cúbrenos torreta vale, yo estoy buscando pero no encuentro nada, tío yo tampoco vale, vale, ya, ya, ya madre mía, tú ahora está está la cosa como para salir, ¿sabes? eh, un sil me cago en su vida ah, no le he dado vale, vale mi torreta ya off offline por aquí no se puede entrar aquí hay sensores, tío ah, pero no podemos ir a ningún lado esperadme, esperadme esperadme, que estoy cansado ay que cansado ay, que cansado ya es que con el chaleco este no puede correr demasiado ay, yo también lo tengo aquí no hay nada no vale, quiero ir a la manita donde está el hoxton hay que subir oh, es un viper ¿dónde? ¿dónde? no le veo tío, ¿en serio? ¿dónde está? ah, coño estás ahí está en la entrada ahí en la entrada, en la entrada tío, estaba viendo el láser y me estaba volviendo loco digo, ¿dónde está? vale, estoy aquí con él vale informa, ¿hay gente? ¿no? 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 ah, tú necesitas los archivos ah, eres tú claro, claro soy yo soy yo el que llevo el el papelillo toma te la paso ahí lo llevas ¿cuánto queda? completado vale, 100 segundos 100 segunditos vale aquí van a morir todos yo me cago aquí en la esquina esta así que cobro las puertas LOL LOL que se tiran de abajo desde aquí, tú ¿dónde vas tú, chiquitín? limpieza de la entrada he hecho ahí ¿cómo? ¿cómo? oh sniper vale arriba, 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 arriba arriba hay gente ¿no le doy o qué? un cloac no le doy, chaval desde aquí tienen que bajar si no, no les doy pues cuidado que hostia, toda la puerta tío, te estoy dando tío, te estoy dando muérete vale vale, voy yo, voy yo fuera ¿aquí hay algo? no vale, 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 vale me cago en, me cago en por una vida aquí por si acaso a lo mejor nos tenemos que mover a otro sitio pero oye ya tenemos una vida por ahí en la esquina aquí vale, cuidado con la gente de arriba ¿te doy? oh, así se lo puedo dar mierda toma, chaval en el aire toma fuera vale ojo hostia madre mía yo soy el rey de las cabezas estoy dejando sin cabezas aquí a todo el mundo ¿cuánto queda eso? tío, ¿en serio? ¿ya acabado o cómo? tenemos que bajar otra vez madre mía colega vale, pues ahora sí que me curo en el curvo y bajamos venga va a la habitación de seguridad tenemos que ir ahora vale a la sala de seguridad pipipipi que me dan ¿por aquí? no, aquí vence 4 hostia, un taser vale, fuera hola, hola, hola la gente arriba tío vale habrá que bajar, ¿no? digo yo sí sí, sí habrá que bajar ¿me sigues? sí sí, vale vale, te ladro yo te ladro yo sí, pronto vale, 40 segundos no sé qué aguantar aquí ¿eh? ¿el wick? ah, está aquí vale, yo le voy a decir a uno que venga conmigo por si acaso me queda solo pipipipipipipipipipipipi ¡uuh! fuera venga, hombre ¿re inicias? sí vale Nice, Trambo Un shield arriba, eh Uy, ¿y este? ¿Y este? Bulldozer arriba ¡Oh! Hostia, el shield se ha tirado, tú ¡Qué loco! Vale, el Bulldozer, mientras esté ahí, no hace nada La cosa es que baje Cuando baje entonces ya nos preocupamos de él Quiere bajar No le doy, tío ¡Oh! Ahora sí que hay que preocuparse Vale, le intento Le intento rodear ¿Y este? ¡Se va! ¡Se va el Bulldozer! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! Eh, que ya se ve todo esto, eh ¡Uh! Vale, voy ¡Oh, shit! Vale, 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 vale El Bulldozer ha dicho, ¡Uh! Demasiado jaleo Me voy Aparte, aparte está a punto de morir Porque ya estaba sin la máscara Sí Vale, ¿eso qué es? Un Cloak Cloak está detrás del muro, eh Cuidado ¡Oh! 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 ¿En serio, tío? Y me tira a mí ¿Por qué a mí? No podía haber tirado al Wick O a Houston, tío Otro, otro Otro, otro Me cago A ver, ¿qué está pasando aquí, chavales? Tengo que salir A limpiar Todo Lo que hay Aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Que me quedo sin balas Vale, esto lo que han... ¡Oh! ¡Qué ventana más chula! 30 segundos ¡Uh, un T-shirt! Vale, otro T-shirt Ha caído, ha caído Ha caído del árbol Fuera, hombre Buena sea usted ¿Y ese? ¿Tiene que me da? Ah, vale, arriba Hay gente de arriba Sí, sí, sí Quitar, coño, que no veo ¿Estoy en serio? ¿Estoy en serio? Venga, 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 venga No, 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 no No te quedes sin balas ahora Cago en la leche Completado Hay que ir donde El hombrecillo este ¿Cómo se llama? Houston Hoxton Donde Hoxton hay que ir Cago en la leche Eh, he visto algo por ahí Tío, ¿qué me da? Arriba, arriba Madre mía, chaval Un bulldozer, un bulldozer es ¿Quién? ¿Dónde? O sea, ¿quién no? ¿Dónde? Como de quién Será arriba No, ¿quién no? ¿Dónde? Arriba, arriba Wick me dice que está arriba Si Wick mira para arriba Es porque está arriba Sí, sí, ahora está abajo Ahora ha bajado, ha bajado Cuidado, ha bajado Vale, vale, yo he subido Se le ha liado parda Hostia, tú Vale, vale No sé por dónde vais Pero yo voy por aquí ¿Qué te vas a hacer, joder? Aquí hay uno Tío, muérete, eh Madre mía, macho Eh, eh, cojo Hostia, pero ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Ah, no, aquí no es Yo estaba yendo automático No me digas esto a mí, macho Me estaba fijando en la En la Mierda de los tíos estos De las ventanas No me estaba fijando Dónde teníamos que ir Hostia, un shield Un shield Matarle, matarle, matarle ¡Un bulldozer! ¡No! ¡Bulldozer, no! ¡Bulldozer, no! Hola ¿Qué tal, chicos? Me cago en Me cago en Moverse, moverse, moverse No te doy No te doy No te doy Vale, ayúdame Aquí hay un bulldozer, eh Ayúdame Muévete, no te puedo mover No, usted tiene que tinchar aquí Vale, dozer, fuera Dozer Fuera Fuera Va, va, va Está limpio, está limpio Venir Venir, dice Aquí hay un escudo Joder Vale, ya Muévete, tío Muévete Sal de ahí Tío, te estoy limpiando yo La sala esta ¿Cómo? Ah, en serio Había que Había que coger algo, tío El disco duro Joder, macho Somos lerdos Fuera Asómate, asómate Te voy a dar lo tuyo Lo de tu prima Vale En serio, tío Quedan dos ordenadores Todavía Cien segundos Madre mía, tío Es hardcore, hardcore Esta misión, eh Sí Fua Vale, yo de momento De munición voy bien ¿Cómo vas tú? Pues 55 de aval De francotirador Y 46 de la MP5 Ah, bueno Es verdad Si lo pone ahí Jeje Bueno, entonces Vas bien Más o menos Yo es que Lo bueno que tengo Es que casi Siempre les mato Un tiro A no ser que Que falle O haga el lerdo Eh, bájate, bájate Señor No se baja el señor Vale, yo te cubro Eh, ¿y usted? Eh, 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 eh ¿En serio? Tío, que le Atravieso la bala Tío, ¿en serio? No Tío, ¿en serio? ¿Les atraviesan las balas? No Hay veces que sí No les doy No le daba No le daba, tío Estaba a dos centímetros De mí No le daba Con el arma principal, tío Con la Mecha 14 ¿Cómo puede ser eso? Eh, un Taser ¿En serio? Oh, 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 oh Me dan, me dan, me dan ¿Qué me da? ¿Qué me da, tío? Putín Madre mía Me dan de todos sitios, colega Oh, oh, oh Me dan, me dan Me van a matar Me van a matar Tío, escudo Vale, vale Vale, ¿puedes tú ir o voy yo? Estoy, estoy ¿Pero dónde vas tú? Si es que es electricidad Ya, ya Que estaba cogiendo Emisión Oh, lo veo Vale, ahora sí veo Ah, es que me dan Qué cabrones Es que me dan los de arriba, tío Hay que cargarse los de arriba, tío Que es que los de arriba Son los que ¿Lo viste? Espera, espera Que le meto un KT Yo tengo lo de Berserker Yo me he liado a palos Oh, oh, oh Ahí, ahí fuera Limpiando Estos son Los del FBI Estos son más duros, eh Sí Tienen un chaleco como más gordito Son más duros, tío Necesito dos escopetazos para matarlos Y a los verdecillos estos del FBI Uno Estos son más resistentes Sí Madre, madre, madre ¿Dónde estoy? Me he perdido Me he perdido No, por aquí no es Oh, por aquí no es Por aquí no es Vale, cuida Hay un bulldozer ahí Ah, no No es un bulldozer Vale, antes de dejar de ir No sé Creo que es por aquí Vale, voy, 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 voy Ah Mi chaleco Uf, mi chaleco me salvó Me salvó mi chalequito Madre mía, chaval ¿Has visto qué vida tengo? Vale, 30 segundos O sea, 27 Sí 25 segundos quedan Soy temible ahora mismo yo Porque me lio a palos Y los mato de un palo Tío, que no hay paquetes Ni nada Ay, ay Vale, voy a coger esta ¿Qué? Pero tío A ver Si te disparo Te tengo que dar, tío Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Esperar a que Hoxton Ahora ya está Ya, ya Suena un águila Cada vez que hacemos algo ¿Te has fijado? Sí Suena el grito de un águila ¡Uy! ¿Y estos? ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, vale Que hay un balcón aquí arriba Tú, no me había dado cuenta Otra vez El ordenador, tío Me cago en Vale, ¿aprove it qué? Vale, sí Venga Toma ¿Cómo? Venga, chaval Venga, va Venga, va Eh, hola Cierra la puerta Bien, bien, bien Eh, un t-shirt No, 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 un t-shirt No No veo nada, tío Me cago en el humo Hay que jugárselo aquí Me cago en la leche Venga, tú fuera Tú Fuera Un te- Un este ¿Cómo se llama esto? Un shield Venga, shield fuera Uf, saco, tiramos un franco, tío Me voy a poner En modo pro ya Modo pro ¿Dónde? ¿Dónde está el franco? ¡Y! T-shirt Tío, ¿en serio? ¿Me tiran todos los cloacres a mí? ¿Qué tengo yo? Para que me tiren siempre Hostia, chaval Cuánta gente hay aquí Tú, 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 tú Ayuda 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 Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Vale Uh Vale, hay que cargarse Los que están en los balcones Que esos nos quitan vida Espero que no veas Vale Venga, tú Houston Hoxton Hoxton No sé, no lo veo 90 segundos otra vez Vale Me curo Bueno, el cloacres Cuidado Oh, no hay vida ya Eh 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 No, tío Hola, la ha fallado Ha fallado, chaval Uff Digo, me tiro otra vez el cloacres De las narices, colega Siempre me tiran a mí Hostia, chaval Un taser Afuera No veo Un shield Un shield Un cloacres 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 Madre, chaval Épico Épico, chavales Muy bien Oh, oh Venga, hombre Estos Este Cloacres, ¿dónde? ¿Dónde está el cloacres? Ya está, muerto, muerto Vale, vale Move it Me quedan cuatro segundos Move it, move it Vale, cuidado gente arriba Oh Oh Vale, yo vigilo por detrás Por si acaso Oh, oh Vale, ahí Señor Venga, hombre ¿No le doy? Ah, sí, sí le doy Bueno, le doy a veces Oh, ah, alguien por aquí Oh, un cloacres Mío, mío He dicho mío He dicho mío ¿En serio, tío? He dicho mío He dicho que eran mío Cancino Eh, se ha abierto esto Ahora que hacemos, ahora que hacemos ¿Qué? ¿Cómo? Servidor No ¿Te ayudan, Trambo? Sí, sí, me ayudan Me cago en, me cago en Yo un servidor, eh Yo, te ayudo Vale, venga Tengo un servidor No sé si hay que Hay que coger otro ¿Puedes coger un servidor? Mira si puedes coger uno ¿Dónde? Aquí, tío, aquí Los ordenadores No, aquí no puedo coger nada ¿No te deja coger ninguno? No Vale, entonces vámonos ¡Eh! Entonces vámonos Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre, madre Que no se puede salir ahora, chaval Mamita Aquí con la luz ¡Ah, me quedo sin balas! Fuck ¿En serio no se puede coger otro? No No se puede Vale Pues hay que irse ya, eh Venga Venga, se fuera Se fuera Se fuera Vale, yo voy muy lento, eh Un cloaker Tío, ¿en serio no le doy? Fuera ¡Oh! Maldito Silt, tío Madre mía, madre mía Vámonos Venga, tío Le doy a la planta Y la planta es de hierro Quick Scope ¡Bah! ¡Oh, cuidado! ¡No, no, 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 no Cuidado, ¿quién? ¿Qué pasa? Que venían estos tres Vale, ¿me seguís o qué? Hay un bulldozer ahí ¡Pero seguidme! ¡Me cago en tú! Que llevo el servidor Que llevo hoy más lento que vosotros Que ven por culo al bulldozer, tío Vale, vale Remátale, 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 remátale Vale Es que me quedan pocas balas, eh Vale, fuera Vale, 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 vale ¡Ah! No puedo correr Vale, Trambo, vámonos ¡Y este! ¡Y este! ¡Oh, Dios mío! ¿Y esta puerta? ¿Y esta puerta, tú? No la habíamos visto antes Vamos a ver qué hay ¿O no? A mí me quedan dos balas No sé, eh Mejor que no ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pero no te vayas tan rápido, tú ¡Cúbreme! Eh, me quedan balas de la locomotiva Tengo balas Si quieres Esperamos ¿O no? ¡Hostia, tú! Vale, cuidado ¡Oh! Ha fallado Vale, voy a repararlo Vale, venga Vamos a esperar Me cago en... Madre mía, tú Tienes que disparar, tú, eh 14 segundos Tienes que disparar, tú, eh Que a mí me quedan muy pocas balas ¡Un bulldozer! ¡Un bulldozer! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven por culo, ven por culo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Cloaker! ¡Madre mía! ¡Déjale, déjale! ¡Eh! ¿Por qué no puedo salir? ¿Pero por dónde se sale? ¡Por la puerta del taladro! ¿En serio? Vamos a morir ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Un cloaker! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Dispárale tú, que yo no tengo balas! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Vale, coge balas, coge balas ¡Ya, ya! ¡Eso, eso hago! ¡Eso! ¡Eso hago! Vale, tengo unas poquitas ¡Fuera! Vale, reinicia el taladro ¡Oh, bueno, no! Vale, sí, sí Tú, tú, tú Un taser Vale, aún no me mates No me mates a uno Vale, me han matado justo al que se iba a rendir ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! Yo no he matado a nadie, ¿eh? Vale, vale Pues venga, entra, entra, vamos Entra ¡Uy, uy, espérate! Que llevo el servidor y voy más lento ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Recargo! ¡Venga, va, 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 va! ¡Y un taser, un taser! Vale, vale, vale ¿Será por aquí? Sí, 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 está aquí, está aquí Oye, aquí, está ¿Es un tío FBI, este, oye? La furbaleta de la FBI Voy a llevarle Vale Vale ¡Va, va, 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 va! Va, corre, chavales, corre ¡Bien, chavales! Logro es bloquear Desbloqueado So why don't we just use a spoon ¡Uf! ¡Qué buena, tú! Eh, me ha gustado esta misión, eh Ha estado bastante chula Ha molado, ha molado Bastante chula Un millón y pico para Gastar Y 300 Casi 400 mil de experiencia Está bastante bien, eh Sí Muy bien, muy bien Ha sido Muy buena misión, la verdad Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Recorte de Rivos, yo Me han tirado 3 cloakers Siempre me tiraban, tío Me cago en su vida 165 víctimas 130 a la cabeza, chaval ¡Purf! Víctimas especiales Yo 30 Dios, chaval Yo 17 Y paquetes no hemos pillado ninguno Así que... Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí ha llegado la... La segunda misión No, el segundo día De la... De la misión del dentista Hoxton Breakout Y nada Aquí estamos con las cartas A ver qué nos toca A ti una máscara ¡Ya! ¡Hala! ¡Qué guapo! Un panda Sí ¡Qué guapo! Y a mí una mina quirúrgica Bueno, chavales Pues nada Lo he dicho Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like, compartir Suscribiros a mi canal Para ver más vídeos chulos Como este Y... Nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo ¡Chao, chao! Hasta el próximo ¡Gracias!